Paso primero, ¡Listo! 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 ¡Chudadano! ¡Ruchillano! ¡Nuestra ayuda! ¡Me mata el disparado español! Horacadita En la base de los dosis se escuchó un rumor De un loco calavera, maldito hostigador A ese hostigador, guaynatito, le decían No hostigaba por la noche, no hostigaba por el día Es de la mañana del amanecer Plantado en mi puesta, tapas no poder Métele, que métele, que métele las yucas Moral, moral y mucha moral Para ser escoferciales que tenés Para ser escoferciales que tenés Los huevos rallados como el tipo es Los huevos rallados como el tipo es Poco de les gusta ayer, en la voz Poco de les gusta ayer, en la voz Poco de les gusta ayer, en la voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!